Hola Lisa, buenos días. Bueno, anoche aproximadamente a las 0 horas nos hemos constituido Camino Nintes frente al ingreso del basural municipal donde ha volcado un vehículo, un Ford Focus donde se conducía una persona de sexo masculino aproximadamente de 40 años de edad de nacionalidad boliviana. Bueno, al constituirlo en el lugar se observó que esta persona estaba tendida en el suelo de cúbito dorsal, aparentemente sin vida. Por tal motivo se solicitó que se haga presente el servicio de emergencia quienes los facultativos médicos contrataron el deceso de esta persona. Se puso en conocimiento la fiscalía de turno quien dio la directiva que se solicite la presencia de policía judicial. En este momento están trabajando en el lugar de la ciudad de la ciudad de Oslo. Así que, bueno, hay un grupo de trabajador La ciudad de Oslo.